Ricardo Montaner, en concierto. Martes 11 de agosto, Estadio La Independencia de Tunja. El 11 de agosto, en Tunja, Colombia, nos volvemos a encontrar. Estoy fascinado con la idea de que me voy a reencontrar con todas y todos ustedes. Mi Colombia, Colombia de mi vida, en Tunja nos reencontramos. Hasta pronto. Cuadragésimo Quinto Festival Internacional del Campo y las Cosechas, Boyacá, 4 al 13 de agosto. Date un tour por la cultura en la tierra de Nairo.